King of New York Con su reciente salida de prisión hace solo unas cuantas semanas, los tan sonados problemas legales de Tekashi 6ix9ine en los últimos dos años aparentemente están llegando a su fin. Y con todo lo que ha sucedido, su historia ha sido todo un viaje que parece salida de una película de Hollywood dirigida por Francis Ford Coppola o Martin Scorsese. Ahora que 6ix9ine ha sido liberado, hay un par de preguntas en la mente de todos. ¿Qué hará y cuál es la situación financiera ahora que está fuera de la cárcel? Bueno, en respuesta a la primera pregunta, solo el tiempo lo dirá, pero ya se está divirtiendo con su apodo de snitch o soplón, ya que cambió su foto de Instagram a una caricatura de él sentado en una trampa para ratones comiendo queso porque habían dicho que era una rata y el hecho de que esté afuera de la trampa comiéndose el queso, todo el mundo piensa que es una declaración a todo lo que han dicho de él. Así es que parece que está tomando a la ligera toda la situación, pero ese tipo de cosas no son las que le van a permitir hacer una carrera o ganar dinero. En cuanto a la segunda pregunta de cuál es su situación financiera actual, bueno, eso es lo que vamos a descubrir en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de ¿Qué hacen ahora? Tekashi siempre ha sido uno de sus artistas favoritos en este canal y hoy vamos a profundizar cómo es que llegó a prisión, cómo salió de ahí teniendo muy en cuenta el dinero que invirtió en el camino para que esto sucediera. Si quieren un video un poco más detallado acerca de su historia o su lujosa vida antes de sus días en la cárcel, pueden checar los 88 mil videos que he hecho en este hombre en el último año. O sea, bueno, no he hecho 88 mil, pero he hecho varios, en donde les hablaré de todas estas cosas, pero en este video vamos a hablar de cosas un poco más recientes. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. En lo que ha sido una carrera relativamente breve hasta este momento, Tekashi 6ix9ine estaba destinado a convertirse en el príncipe troll del hip hop. Una jugada que ya ha sido utilizada antes y que ha tenido buenos resultados con raperos que llegaron antes que él como 50 Cent, quien llegó a la cima a principios de la década del 2000. Pero gracias a que ahora las redes sociales nos conectan a todos a la velocidad de la luz, Tekashi tenía más oportunidades de encontrar su lugar en el mundo del hip hop. Hablando con Rolling Stones, Elliot Grunge, CEO de la etiqueta de Tekashi 10K Projects, dijo esto acerca del rapero. Él es el Donald Trump de la industria de la música. Aunque sea difícil de creer para algunos de nosotros, creo que Elliot lo dijo como un cumplido. Para sus amigos, Tekashi siempre fue conocido como Dani, incluso después de poner 14 canciones en las listas de Billboard y comenzar a salir con Kanye West. Dani Hernández nació en Lucas Avenue en Washwick y trabajó en el Stay Fresh Grill & Deli cuando era solo un adolescente. Vivió en un departamento abandonado de dos habitaciones. Su amigo Andrew Green, quien dirigió el video musical de Gomo de Tekashi, recuerda la antigua residencia de su amigo. La casa de su madre. Ahí estaban él, su madre, su hermano, la novia de su hermano, su novia y su hija. En su juventud a Tekashi le gustaba provocar a la gente sin cesar. Muchos de sus amigos más cercanos alguna vez fueron sus enemigos y viceversa. La mayoría de sus relaciones comenzaron con él molestando a alguien en las redes sociales solo para desarmarlos con su amabilidad en persona. El padre biológico de Tekashi abandonó a la familia cuando él solo era un bebé. Su padre adoptivo se convirtió en su verdadero padre. Pero a principios de 2010, cuando Tekashi tenía solo 13 años, su padre adoptivo fue asesinado a tiros frente a su apartamento en una calle concurrida en el medio del día. El crimen nunca fue resuelto. Poco después, Dani comenzó a portarse mal y fue expulsado de la escuela en el octavo grado. Mientras su familia luchaba financieramente, él tuvo trabajos ocasionales en Bushwick, pero era despedido repetidamente. Nunca asistió a la preparatoria y en 2015 la novia de Tekashi quedó embarazada. Y como él perdió a sus padres, tanto al biológico como al adoptivo, Tekashi estaba decidido a estar ahí para su hijo. Pero viviendo en un pequeño apartamento con otras 5 personas, no eran exactamente las mejores condiciones de vida. Sin educación y solo con un trabajo de salario mínimo, Dani sabía que necesitaba hacer otra cosa para mantener a su familia. Entonces decidió convertirse en rapero. Lanzó canciones como 69, Pimping y 4769. Muchos de estos primeros éxitos fueron promovidos por el sello musical eslovaco FCK Them. Pero entonces la controversia llegó. En febrero de 2015 fue con un rapero llamado Taquan Anderson a una casa en Harlem para supuestamente filmar un nuevo video musical. Terminaron haciendo una serie de videos caseros que luego publicaron en Instagram. Tekashi incluso se etiquetó en ellos. Las cosas se salieron de control cuando se supo que la niña que aparecía en el video tenía solo 13 años de edad. Después de eso, el escuadrón de víctimas especiales de la policía de Nueva York interrogó a Tekashi. Él admitió el delito y fue arrestado. Su fianza se fijó en 100 mil dólares, una cantidad que a esas alturas de su carrera no podía pagar por lo que pasó los próximos meses en la isla de Riker. La fiscalía quería que el rapero pasara años en prisión, pero el abogado de Tekashi de la Sociedad de Asistencia Legal pudo negociar un acuerdo. A cambio de declararse culpable de un delito grave de uso de un niño en una actuación sexual, Tekashi fue puesto en libertad condicional por un año y se salvó temporalmente de entrar en el registro de delincuentes sexuales. También recibió una serie de requisitos que tendría que cumplir. Obtener su GED o certificado de preparatoria, evitar ser arrestado, escribir una carta de disculpas a la niña y su familia, completar 300 horas de servicio comunitario y asistir a un tratamiento de salud mental. Si hacía todo esto, evitaría cumplir sentencia en la cárcel y permanecería fuera del registro de forma permanente. Pero Tekashi no cumplió del todo con su parte. En cambio, olvidó el asunto y se centró en su carrera musical, la cual estaba en el punto en donde ganaba alrededor de 500 dólares por un show. En 2017, cuando la canción Pulse 1469 de Trippie Red con Tekashi se convirtió en oro, estalló una guerra de ofertas para firmar a Tekashi 6ix9ine. Elliot, el CEO de 10K Project, el que seguía siendo el sello discográfico de Tekashi, no podía competir financieramente con muchas de las ofertas, por lo que le ofreció el control creativo completo. Y eso fue todo lo que Tekashi necesitó para ignorar todas las ofertas más lucrativas y firmar con 10K. Después de que Tekashi grabó Gomo, Grange intentó que el video no saliera diciendo que la imagen de pandillero no era la correcta para Tekashi. Pero 6ix9ine lanzó el video de todos modos. ¿Cómo salió el mismo mes en el que el movimiento de Me Too comenzó a ganar impulso? El antiguo arresto de Tekashi resurgió y claramente muy pocas personas en el mundo estaban dispuestas a normalizar a un abusador de menores de edad que se había declarado culpable y había sido condenado. Así es que Tekashi no encontró promoción ni en radio ni en televisión. Pero esto ni siquiera fue lo peor que surgió como resultado del video Gomo. No, ese honor pertenece a la primera reunión entre Tekashi y un hombre llamado Kifano Jordan, mejor conocido como Shorty. Este hombre presuntamente es miembro de los Nine Trade Blots y tenía registro de arrestos y cargos de drogas. Según muchos informes, después de conocerlo durante la filmación del video, Tekashi convirtió a Shorty en su manager no oficial. Fue después de esto que la violencia comenzó a seguir a Tekashi por todas partes, como afuera de un club nocturno en Minnesota. También está la pelea afuera del aeropuerto de Los Ángeles. Y también hubo disparos en la grabación del video musical de una canción de Tekashi, Nicki Minaj y Kanye West en Beverly Hills. Y Tekashi no se ayudaba ya que a menudo publicaba contenido en Instagram que resultaba molesto para algunas personas y también mostraba sus costosas joyas, incluido un collar con incrustaciones de diamante de la marioneta de Jigsaw, el cual según le costó 300 mil dólares y luego lanzó un reto para que cualquiera tratara de robarle el collar. Y en julio de 2018, Tekashi obtuvo lo que quería, fue secuestrado a punta de pistola, golpeado y robado. Después Tekashi fue arrestado tres veces más, primero por conducir con una licencia suspendida, luego por agredir a un oficial de policía y finalmente por un problema en un centro comercial en Houston, donde ahorcó a un joven de 16 años que era un fan y lo grabó sin su consentimiento porque se puede escuchar a Tekashi diciendo que borre el video. Obviamente este tipo de situaciones violaron los términos anteriores de su acuerdo de culpabilidad y aparentemente Tekashi tampoco completó su GED o certificado de preparatoria, pero las cosas comenzaron a salirse todavía más de control cuando Grange llevó a Tekashi a cenar a un elegante restaurante chino en Manhattan llamado Phillip. Shorty y sus amigos también asistieron pero les negaron la entrada. Ellos se enojaron, arrojaron sillas, hubo disparos y uno de los hombres de Shorty recibió un balazo en el intestino. Tres semanas después Tekashi despidió a todo su equipo y lo anunció a través de Instagram. En este punto los federales ya habían comenzado a buscar en la casa de Tekashi y encontraron un arma de juego ilegal y una mochila que había sido reportada como robada. El FBI se acercó a Tekashi y le avisaron que su vida estaba en peligro. Resulta que Shorty ya era el objetivo de una investigación federal abierta y que la policía había estado interceptando su teléfono durante semanas y fue así que lo escucharon decir que la vida de Tekashi estaba en peligro por haberlo despedido. Entonces el FBI le ofreció protección a Tekashi y Tekashi los rechazó. Una acusación salió pronto y Shorty y cuatro miembros de su equipo fueron arrestados, incluido Tekashi. Los raperos famosos han tenido problemas con la ley en el pasado, eso no es nada nuevo. Pero la escala en la que operaba el caso de Tekashi estaba en un nivel completamente diferente. Había una lista enorme de delitos desde tráfico de drogas, cargos por armas de fuego, robo a mano armada y dos intentos de asesinato. En su comparecencia en noviembre de 2018, a Tekashi se le negó la fianza a pesar de ofrecer entregar su pasaporte y pagar casi 2 millones de dólares en fianza. Tekashi fue llevado a la cárcel federal de Brooklyn, pero una vez ahí su vida se vio amenazada y fue trasladado de inmediato a un centro privado en Queens. Nueve días después de su arresto, el primer álbum oficial de Tekashi, Dummy Boy, fue lanzado en línea y debutó en el lugar número 2 en el Top 200 de Billboard. En este punto la venta de álbumes fue probablemente una de las últimas cosas en la mente de Tekashi. Sus cuentas bancarias y activos fueron congelados por el gobierno federal, incluida una cuenta con 1.7 millones y la cuenta en la que le depositaba dinero para su madre. Dos meses después, Tekashi se declaró culpable de nueve delitos federales, incluido la conspiración de crimen organizado, cargos de armas de fuego, tráfico de narcóticos y crímenes violentos en ayuda del crimen organizado. Los federales sacaron una pequeña cantidad de los activos congelados de Tekashi. Primero fue una multa de 35 mil dólares por sus alitos y luego buscaron 2 mil dólares adicionales que ganó mientras negociaba compra-venta de drogas en Brooklyn en el verano de 2018. Este dinero fue entregado al Fondo de Confiscación de Activos del Tesoro. Pero si Tekashi no hubiera pagado este dinero, los federales podían comenzar a confiscar sus activos y propiedades más grandes, que Wilde Gorilla estima actualmente en un rango de 4 millones de dólares, incluidos algunos autos como un Rolls-Royce Ghost valorado en alrededor de 340 mil dólares. Un juez luego sentenció a Tekashi a dos años citando su cooperación con los fiscales como razonamiento de la indulgencia. Antes de su sentencia Tekashi dijo lo siguiente No soy una víctima, me puse en esta posición desde el primer día. Tome muchas malas decisiones en mi vida, pero eso no me convierte en una mala persona. Y se derrumbó poco después cuando se dio cuenta de que su padre biológico, a quien no había vuelto a ver desde su infancia, estaba sentado en la sala del tribunal. También debe tenerse en cuenta que durante su sentencia Tekashi ofreció pagar los gastos médicos de varias de sus víctimas, cuya suma total no fue revelada. A pesar de ser sentenciado a dos años de prisión, las cosas finalmente comenzaron a mejorar un poco para Tekashi. En octubre de 2019, a pesar de estar todavía en prisión, 10K Projects firmó un nuevo contrato para Tekashi por dos nuevos álbumes, uno en inglés y otro en español. Y esto lo hizo por la suma de 10 millones de dólares. La historia de Tekashi ha sido una montaña rusa, pero gracias en gran parte a la crisis del COVID-19 que está sacudiendo a todo el mundo, se le otorgó una liberación anticipada ya que las cárceles son actualmente una placa de Petri para el virus. Así es que cumplirá cuatro meses bajo arresto domiciliario. Y nadie sabe exactamente en dónde está actualmente por cuestiones de seguridad. Desde hace mucho tiempo se dice que el hombre es un soplón y hay más de uno que quiere hacerle daño. Pero yo creo que pronto sabremos un poco más acerca de él y seguramente regresará con música nueva. Mientras tanto, no ha visitado a su hija por cuestiones del COVID-19 y ha solicitado permiso a la corte para grabar videos musicales en su jardín. Creo que está haciendo esto porque creo que todos estamos tratando de mantenernos activos durante esta pandemia. De hecho, en mi canal personal subí un video contándoles qué es lo que yo estoy haciendo durante este tiempo. Si quieren checarlo, en la cajita de la descripción les voy a dejar un link. Esperemos que la corte le conceda este permiso a Tekashi y que pronto veamos esos videos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de qué hacen ahora de Tekashi 6ix9ine. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!